Quiero ir a la universidad, pero no sé cómo costearlo. No hay problema, yo te daré una solución. ¿Cómo? Solo debes descargar la app de este link, ingresa tus datos, ten a la mano tu INE, número de celular y listo. ¿Así de fácil? Claro, te pueden dar hasta $30,000 con bajos intereses y puedes pagar hasta en 180 días. Suena muy bien, la descargaré. Invierte en tu futuro hoy, ¿qué esperas?